Hemos informado con policía nacional a través del ECU-911 sobre una persona sin vida al interior de una vivienda. Efectivamente, ha sido haber constatado el cuerpo de un vida de una persona de sexo femenino. La misma que presentaba es varios golpes a la altura de su cabeza, posiblemente con un objeto contundente. Una vez que se conoció esto, las unidades especializadas, conjuntamente con criminalística, realizaron el levantamiento de varios indicios en los cuales serán procesados y se dará a conocer a la autoridad competente. Al momento, se realizó el levantamiento del cuerpo, el mismo que está siendo trasladado hasta la morgue en la ciudad de Milagro, donde se le practicará el autorse correspondiente para determinar efectivamente la causa de muerte. Con los elementos de indicios levantados en el sitio de suceso, se realizó varias diligencias investigativas, donde se le pudo ubicar al presunto autor, el mismo que está en este momento siendo puesto a órdenes de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. Además de eso, se conoció que, por versiones del mismo, que quien habría sido el victimario, habría sido a su vez padre y conviviente de la OYO-CIR. Estamos hablando de que el fiscal criticará el delito como femicidio, en virtud de que existe una relación sentimental con la OYO-CIR y el victimario. De acuerdo al análisis de la escena, también se puede determinar que efectivamente el cuerpo ya tiene, lo presenta la edición de Avericas, que estamos presumiendo de una data de muerte aproximadamente de ocho horas, es decir, que en horas de la madrugada se suscita este evento. Como le había manifestado, de acuerdo a las versiones que se han recabado y ya acá en el lugar, se indica que habría sido tanto padre como conviviente de la OYO-CIR, el victimario. Los dos vivían acá. Bueno, es un objeto contundente, el mismo que fue levantado y se va a hacer procesado para realizar las respectivas pericias correspondientes durante la etapa de instrucción física. ¿Cuál sería el nombre de la víctima? Bueno, el nombre de la víctima es Jocelyn Níñez, pecarano Carmen. ¿Cuál sería la edad? De 21 años de edad. El aprendido es Luis B., de 43 años. ¿Fue aprendido ya? Ya está aprendido, igual forma, como les dije, se está poniendo órdenes de la autoridad correspondiente para definir su condición jurídica. Al parecer sí, está bajo el efecto de bebidas alcoholistas.